¡Hola Entrenadores! ¿Cómo están? Ya tuvimos el día de ayer a Machamp en las tres diferentes ligas y ahora era turno de ver a sus pre-evoluciones Machop y Machoke siendo purificados en la Liga Super y recalcar que Machoke no solo tendrá la retribución sino que también obtiene el Tajo Cruzado, Ataque Legacy le tuvimos que invertir una MT Lead porque ya sería su mejor cargado de lucha en este primer combate pues el pobre Machop no pudo hacer mucha cosa, mucha vaina y es que contra un fantasma este par no tiene absolutamente nada por hacer ya que los fantasmas no solo resisten los ataques lucha sino también los ataques normales vamos a meter a Drapion acá para mi sorpresa el oponente nos cede el cambio volviendo con Scruffy yo me animo y entro con Machoke que de algo sirva la MT Lead invertida el Tajo Cruzado que no alcanza a debilitar a Scruffy pero verán que un puño incremento tampoco nos hace gran cosa a full básicos de golpe karate intentamos farmearlo no sin antes recibir un segundo puño incremento que ya nos deja medio tocadones lo interesante es que no regresa con Copagraigus sino entra con Scarborough y eso pues al final nos beneficia ¿no? el Tajo Cruzado que le hace neutro ya lo dejamos, bueno le quitamos aproximadamente un tercio de vida con el Machoke vamos a meter a Drapion tampoco es que esté ganada la situación ¿qué ocupamos? ¿cuál es la win condition? win condition, condition, juancho era esto gente, que cubriera el primer triturar y además bajarle la defensa y además conectarle el segundo sin que nos cambie al cofre todo se dio y a las justitas Drapion llega a un tercer triturar y con eso nos da la primera victoria victoria donde de los dos protagonistas Machoke en esta ocasión fue el que más brilló el Machoke aunque, aunque no se va a quedar atrás atención con eso porque en el segundo combate tuvimos un muy buen lead tras una serie de cambios terminamos Empolion frente a Machoke vamos a lanzar el Tajo Cruzado el Empolion que le temblaron las chichitas porque no solo va a quemar un escudito sino va a estar utilizando a ambos gente quiere recuperar el cambio cueste lo que cueste lamentablemente nos quedamos a un solo básico de llegar al poder al tercer Tajo Cruzado al menos dejamos medio tocadón a Empolion vamos a meter a Machoke aprovechando que se va a colar el básico de golpe Karate recibiendo el primer hidrocañón esperanzados de que no fuera pico taladro le atinamos regresa con Trevenant antes de salir corriendo guardamos energía metemos a Drapion y le va a quedar un Rage Steel esto ya está cantadísimo lanzamos el primer triturar y es que tenemos dos escudos gente le bajamos la defensa otra vez un milagro de Arceus que esté pasando eso a diestra y siniestra cubrimos la onda certera yo siendo honestos esperaba un electrocañón pero el oponente quiere ahorrar energía ya con la defensa bajada el triturar que como le pega a la cafetera aunque es video de los Pokémon lucha así que vamos a cubrir la onda certera simplemente sobrefarmear esperar el cambio que ya está habilitado que de algo sirva haber dejado un Tajo Cruzado listo y preparado para ser lanzado despachamos a Rage Steel regresa Trevenant en teoría yo ya estaba sonriendo ¿por qué? porque con Drapion resistimos todo lo que nos lance Trevenant sea juego sucio sea bola sombra sea bomba germen pero anda la osa la bola sombra cuánta vida nos quitó para un momento vi toda mi vida pasar frente a mis ojos menos mal el Drapion aguantó como un campeón y pasamos al tercer combate teniendo un muy buen lead contra Deoxys defensa vamos a intentar conectar un triturar quería empatar en la prioridad contra el Rayo al final eso deriva en un cambiazo del rival recibiendo el triturar en su Wall Rain al menos le logramos bajar la defensa de tercera forma consecutiva atención con eso vamos a meter a Machop y ver si lo podemos parvear ay sí podía sí podía pero ay 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 me temblaron ni modo termino desperdiciando un Tajo Cruzado seguramente vaya a regresar con Deoxys y veamos veamos cuánta vida le puede quitar la retribución que por algo lo purificamos la cargamos hasta la excelente sí que pegó pegó lo suyo pegó muchísimo too much regresamos con Drapion el Deoxys lo malo es que ya tiene mucha energía cubrimos el Rayo nos vamos por el triturar Deoxys que invierte el primer escudito yo ya no le voy a apostar el último a Drapion preferible guardárselo a Machoke y ver qué tanto puede pasar terminamos contra una Sumeril y esto está muy demasiado complicado nos volvemos a ir hasta la retribución empatando la prioridad con la cara Antoña que ya lo dejó a un tercio de vida al menos se demuestra que la retribución viniendo de este par pega muchísimo vamos a ver qué tanto podemos hacer ya le mostramos el cargado normal nos vamos a ir por el Tajo Cruzado intentando quitar escudos pero todavía no tenemos el cambio habilitado y dudo muchísimo que hubiese dejado llegar a la retribución es hacer el máximo daño que sea posible y a ver qué tanto puede pasar qué tanto puede suceder quizá que hubiera hubiera estado mucho mejor recibir la cara Antoña en Drapion sacrificarlo no se me ocurrió en el momento apenas estoy volviendo a ver el combate y creo que era lo preferible aunque quién sabe si hubiésemos ganado nos llevamos la derrota y pasamos al cuarto combate Drapion contra Warrein hacemos el cambio a Machoke y nos vuelven a encerrar con un fantasma recuerdos de Vietnam del primer combate va a lanzar la bomba Germen que no alcanza a debilitar a Machoke y bueno la retribución aunque la resista dobles considerando que no tenemos staff quitarle un tercio a Trevenant miren lo compro lo tomo vamos a volver con Drapion esto que sería bola sombra o bomba Germen es lo segundo lo mejorcito hubiese sido lanzar bola sombra quién sabe cuánta energía tenía el árbol yo ya me quería deshacer de una vez por todas de esa vaina no me deja el oponente me tiemblan las chiquitas ya descubrimos cuánto nos podría pegar una bola sombra no queremos recibir otra termina siendo una bomba Germen nos vamos por el triturar el Trevenant que ya va a caer veamos si regresa con Warrein yes en efecto y le va a quedar un Ninetales de canto vamos a tener que invertir nuestro escudito para cubrir la la meteoro bola un Ninetales que si no estoy equivocado lleva el legacy de Asquas ejerciendo más presión con los básicos y nos vamos a la grande lanzando la retribución pero ay 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 debí baitear debí baitear no porque está bien está bien ni modo bueno no no está bien en realidad ya el Ninetales no solo le va a ganar a nuestro macho sino también va a ser de las suyas contra Drepion y ahí se nos acaba se nos acaba el crédito un mensaje salvaje aparece pues vamos a pasar al último combate del video ver si podemos sacar el set positivo a estas alturas vamos 2 a 2 Drepion contra Raysteel tenemos que hacer un cambio a nuestras luchas ojalá no nos encierren con un fantasma y no va a salir Vinasor veamos y se espera la retribución y Machop ganándole la prioridad abusados con eso y todo el poder que hace grande Machop enorme chiquito por fuera pero enorme por dentro por ahí cubrimos la planta feroz y nos damos el lujo de farmear a Vinasor a full básicos de golpe karate regresa con Raysteel nos está indicando que Maybe le queda un tercer Pokémon también débil a lucha recibe el primer Tango Cruzado el segundo que no estaba seguro si iba a debilitar a la cafetera pero no lo vamos a descubrir porque le temblaron quema el escudito el Machop hizo de las suyas hizo su chamba lo dejamos morir con la onda cercera grande Machop y en efecto le queda un Scrafty otro Pokémon débil a lucha va a lanzar el Puño Incremento vamos a cargar un par de Tajo Cruzado si cubre hacemos el cambio hacemos el cambio a Drapion ya que tendríamos vía libre de conectar la Bomba Lodo y nos guardamos un Tajo Cruzado para más adelante enfrentar a Raysteel en caso de ser necesario recibimos otro Puño Incremento ya potenciado el básico de Contraataque que a la larga nos está quitando pues más vida debido a que se potencia pero la Bomba Lodo que ya no la soporta el pobre Scrafty y volvemos a dejar morir a Drapion aquí bien pudo lanzar el Triturar y tan tan fin de la historia pero no gente no señores vamos a regresar con Machop que de algo sirva de aquí a que lo vuelva a utilizar en Liga Super le conectamos del Tajo Cruzado una MT Lead cargada bien invertida y con eso nos da la última victoria del video al menos logramos sacar un 3 a 2 que llevando esta doble estrategia en un mundo donde existe mucho Trevenant mucho Marowak de vez en cuando un Jellicen yo lo veo como un éxito rotundo pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima ¿verdad?